Las manos entrenadas en una forma racional nos dan una capacidad de superar problemas, de entender lo que son los problemas, que a mí me ha dado la oportunidad de discutir con muchos psicoanalistas amigos y decirles que el violín es bastante mejor que el diván. Yo al violín le llamo el diván portátil porque compartimos determinadas características, lo intelectual, lo emocional, lo espiritual no son comunes, pero nosotros tenemos una gran ventaja que es que trabajamos lo físico. Nosotros estamos bien al norte de nuestro país, o sea, nuestra ciudad se llama Bella Unión, estamos dentro del departamento de Artigas, tenemos límite con Navarra del Cuarén, de Brasil, y por el lado de la Argentina tenemos Montecaseros. Bruno, vamos a enseñar un poco de violín. Bueno. Bueno, vení a sentarte acá, que yo te voy a acomodar el violín. Bueno, toma, agarra, yo te entrego el arco. Bueno, Bruno tiene nueve años. Yo a Bruno lo quiero más como un hijo porque desde bebé está conmigo. Bruno nació, es ocho mesino, es prematuro. Bueno, a los tres días hizo una hipoglicemia, a los tres días nacido. Quedó con secuelas en el cerebro, lo cual le afectó las vistas y la motricidad fina. ¿Qué querés ser vos, seas grande? Estás buscando. ¿Estás buscando? ¿Pero qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría seguir tocando el violín siempre para el resto de la vida? Sí. Bruno se vincula con un grupo sonante porque él quería estudiar este órgano. Entonces yo fui a averiguar para que él hiciera algún instrumento en la Casa de la Cultura, órgano o piano o guitarra. Y me dijeron del grupo sonante que estaba trabajando acá en Bella Unión. Él es fanático de Pablo Stramini, le encanta la canción Violín de Becho, que es la canción favorita de él. Y yo creo que en parte fue eso que lo incentivó a elegir el violín de principio. Mejoró un montonazo, en serio, de verdad. Ahora estabas tocando sin el cosito y bueno, se te va el arco, pues ya te dije, ¿por qué? Fuerza de gravedad. Y si tirás el violín para abajo, la fuerza de gravedad actúa sobre tu arco y te lleva el arco para abajo. Dale, levantá el violín y ahora. Me costaba que pasara el arco por un solo lugar y que no se le fuera el arco, así, para todos lados. Entonces hicimos un aparatito, bueno, no es un aparatito, es dos pedacitos de alambre, así, en forma de casi rectángulo y con unas gomas de borrar le hicimos para que se sostuviera en la caja. La idea es que lo use para ir enseñándole a su cuerpo cómo es la cuestión y después ya poder ir dejando de a poco. Ella ve que algo le cuesta y ella busca la manera, la estrategia, cómo llegarle para que él no se despraude de él mismo y que él se vaya interesando cada vez más para salir adelante en las clases de violín. ¿Sí? ¿Y ahí? Dejamos caer. ¿Vale? Eso mismo. Hoy, por ejemplo, me mostró que podía sostener el violín de acá y entonces me pareció bárbaro, porque hace 15 días no lo podía hacer y eso me da la entrada a hacer otras cosas que son mucho más divertidas, obviamente. Yo a Florencia no tengo en qué pagarle. Eso, mirá, el cariño que le tomó, el amor que le demuestra, el trato que le da, es algo que nosotros, digo, no tenemos con qué, porque la verdad que no tenemos con qué pagarle. Para nosotros, viste, que Bruno esté logrando, que esté llegando a sus metas es lo más, porque nosotros teníamos que él, capaz que él no iba a lograr algo, ¿entendés? Y que él haya logrado lo que él logró, para nosotros es una alegría enorme. ¡No! 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 ¡No!